¿Cómo está señora? ¿Cómo anda señor? ¿Qué dice de su vida? Ya estamos mejorando de a poquito, que hoy estamos medio complicados todavía, pero ya estamos mucho mejor. ¿Qué dice señora? ¿Cómo anda señor? Ya estamos listos para comenzar la misa. Hoy es lunes, 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 y vamos a ofrecerlo por los difuntos, ¿sí? Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros seres queridos. Acuérdate que los lunes pedimos por todas las personas fallecidas. Pidamos al buen Dios que nos acompañe, que nos ilumine, que nos fortalezca también para que podamos vivir esta experiencia con Él. Vamos a pedir por todas las personas que ya han dejado este mundo, pedamos por esas personas que han marcado tu historia, tu vida, las personas que han fortalecido todo lo que es tu ser, ¿no? Toda tu personalidad, porque todos tenemos a alguien que nos ha dejado marcado un legajo. Yo creo que siempre hay esas personas que vos decís, más allá de que hayas fallecido o haya muerto, es saber que está, saber que te acompaña, que te cuida desde el cielo y qué mejor que pedir por su alma, ¿no? Entonces aprovechar el día de hoy para que puedas pedirle al Señor por esa persona que te ha ayudado en la vida, tu abuela, tu abuelo, tu tía, tu tío, tu papá, tu mamá. Vamos a ir pidiendo entonces por todos ellos que en esta misa que vamos a tener presente por nuestros difuntos, el Señor los sostenga con su paz, con su gloria, con su misericordia. Pidamos por las almas del purgatorio, que es fundamental pedirlos también. Vamos a pedir también por todas las amigas, las almas del purgatorio. Pidamos también por todas las personas que han pasado por nuestra vida, de una u otra manera, y ya están en la gracia del Padre. Pedimos también por todas las intenciones que cada uno tiene en su corazón. Le pidamos especialmente también por las personas que están pasando un momento difícil, por aquellas personas que están internadas, por aquellas personas que están en terapia. Pidamos por todos ellos en esta misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste entrar en el cielo a tu Hijo único, vencedor de la muerte, concede a tus hijos difuntos, que superada su condición mortal, puedan contemplarte para siempre, como su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Escuchemos las lecturas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo, porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes, para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan en la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen en la Iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quisiste víctima ni oración, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamé gozosamente tu justicia en la sagrada asamblea. Lo mantuve cerrado en mis labios. Tú lo sabes, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que él vuelva. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre lo que desean tu victoria. Qué grande es el Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. No disponemos a escuchar el santo evangelio. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Aleluya, todo el que cree en él tiene vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le haga este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me concederé digno de ir a verte personalmente. Basta que digas unas palabras y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ven, él va, y a otro ven, él viene. Cuando digo a mis sirvientes, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y sí, Señor, ¿sabe cuál es el punto acá? El primer punto es este, ¿no? Enviar a que rueguen. Y esto es lo que hacemos en la iglesia, rezar el uno por el otro. Es importantísimo la oración, Señora, Señor. No sabe cuánto es la fuerza del poder de la oración. Por eso, qué importante es rezar, qué importante es cuidar la vida orante. No dejes tu oración, tu momento de interioridad, tu momento de ese momentito de búsqueda con Dios. Te hace mucho bien, te fortalece, te ayuda. Busca ese momento de serenidad, de tranquilidad, de calma. Y justo hoy que estamos pidiendo por los difuntos, pedirle a ese ser querido que haya fallecido que interceda por vos en el cielo. Que te ayude. Porque ahí está el sentido de la iglesia. Pero también está esto, ¿no? Del Evangelio, cuando te habla y te dice, este es centurión. Qué lindo de ver que a un tipo no se le sube la autoridad a la cabeza, sino que su autoridad está unida al servicio. Y el servicio está unido a la autoridad, porque la autoridad no es el que impone poder. La autoridad es el que da el ejemplo y da la cara incluso por esas personas que tienen su cargo. Por eso, qué interesante el Evangelio, que te muestra un tipo que se la juega, que está preocupado por su sirviente, que está atento al otro. Qué lindo cuando vemos gente así, que son nuestras autoridades. Porque sabés que hay alguien que te respalda, que te cuida, que te acompaña. Así que si vos tenés un cargo, una función, tenés tarea o tenés gente a tu cargo, qué lindo que puedas vivir esto. Preocupate por esa persona que está a tu servicio, que está a tu cargo, que está bajo tu cargo. Qué importante que no se te suban los humos. Qué importante que te puedas dar cuenta que todos estamos al servicio, el uno del otro. Y por ende, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya me basta. La palabra de Jesús es fuertísima, pero sabés reconocer la humildad. Uno cuando tiene humildad, puede lograrlo todo. Cuando vos tenés humildad, podés lograrlo todo. Incluso convencer al mismo Dios. Por eso hoy le pidamos a Dios humildad, simpleza. Y por sobre todo saber que no somos dignos de nada, que Dios nos regala todo por puro amor. No bajés los brazos, tenés que seguir adelante. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, te rogamos que aceptes con modad el sacrificio que te ofrecemos por las almas de tus hijos difuntos. Y ya que les concediste el mérito de la fe cristiana, otórganos también la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, te decimos, santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda, perdón, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó un pago, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Divino Salvador Al Señor que recibamos con un corazón limpio El alimento que acabamos de tomar Que el don que nos hace en esta vida Nos sirva para la vida eterna Alba de Cristo santifícame Cuerpo de Cristo salvo Sangre de Cristo embriá Agua del costado de Cristo alaba Pasión de Cristo conforta Buen Jesús hoy Dentro de tus llagas esconde No permitas que me aparte de ti El maligno enemigo defienda En la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Padre hemos recibido este sacramento Te pedimos que derrames con abundancia Tu misericordia sobre tus hijos y fundos Conceder la plenitud del gozo eterno A quien diste la gracia del bautismo Por Jesucristo nuestro Señor Hagamos una ave María Nuestra madre del cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Bendiga Dios En nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Bueno, mañana nos vemos ahí en Constitución Si Dios quiere Un abrazo Y hasta el cielo no paramos Bendita sea tu preza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea Tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Morir sin tu bendición Nos vemos Todavía soy medio Estoy así complicado Con la nariz Chau, chau